La Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, la Ceproa, concluyó la construcción de la línea de 12 kilómetros de conducción de agua potable El Cóndor La Rumorosa, una obra toral para el desarrollo de la zona este de Tecate. Esta obra será inaugurada próximamente, así lo señaló Salomón Fas Apodaca, titular de la dependencia estatal, quien añadió, también está por terminarse la obra de drenaje en la colonia La Salamandra. La construcción de la conducción de agua potable El Cóndor La Rumorosa ya está terminada, próxima inauguración, ya conectada para el servicio de los habitantes, ya esto permite que La Rumorosa tenga una conexión de agua, en lugar de estarles llevando pipas, ya la población tiene esta seguridad en este importante servicio. Es una obra de tubería, instalación de conducción de casi 12 kilómetros, con un importe de 18 millones 47 mil pesos de inversión. Cantarillado sanitario en la corona Salamandra, ayer pasé por ahí, ahí en Tecate, y muestra un avance de 95% en la instalación de la tubería, y la parte que va un poquito más rezagada es la construcción del cárcamo de bombeo, que va en un 85%. El reporte que tengo del director del organismo es que antes del 15 de marzo esta obra de drenaje está entregada a la población. Pasapodaca destacó que la obra del tanque de regulación en la planta potabilizadora La Nopalera, proyecto que dará capacidad para poder seguir contando con agua durante el verano, lleva un avance significativo. Durante un recorrido realizado por el funcionario el pasado fin de semana a la zona, pudo confirmar la colocación del domo. Además, detalló, este tanque cuenta con tecnología que permitirá manejar la colocación de las láminas que lo rodean, proporcionando mayor seguridad. A ver las fotos del domo me encontré del tanque, que el domo ya estaba construido en la parte de arriba, en un avance importante, y todavía mostraba dos niveles de lámina, como mostrando muy chico el tanque. Y la explicación que me dan es que con estos pistones hidráulicos se va subiendo el nivel de las láminas y se va metiendo en la parte de abajo. La lámina, en lugar de ponerla arriba, la van metiendo en la parte de abajo y la van ensamblando. Esto va a tener cuatro láminas de 1.20, va a tener 5 metros de lámina cuando esté terminado, y luego el domo. Esto está enseguida, esta parte que se ve aquí, es la instalación de la planta potabilizadora La Nopalera y donde está otro tanque de la misma capacidad. Por último, respecto al avance de limpieza del río Tecate, explicó que llevan un 56% de tres kilómetros y medio de conducción dentro de la ciudad, 60% de avance de acarreo y un 42% en disposición de sólidos. Además, dijo, existe una obra en la que trabajan de la mano con la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial, a fin de conservar y proteger el río Tecate. Es la construcción de la obra de protección río Tecate del kilómetro 2460 al 2990. Hay una construcción de aproximadamente 500 metros que forma parte de un proyecto que está realizando la CIDUR a cargo del arquitecto Karen Postlewey, donde el organismo operador le toca hacer la protección y el talud del río Tecate, continuando después de la limpieza y como una obra adicional que se aprobó con un costo de 4 millones 591, que es donde vamos en actividades, el avance de la partida de terracerías, de los pluviales, en un avance del 30% y el 5%. Esta obra está iniciando como parte de un proyecto conjunto con la CIDUR. Para California Medios, con información de Kenny Rodríguez, Roberto Estrada.